hola amigos bienvenidos a este tutorial en este tutorial vamos a ver cómo centrar una imagen en html sin css ok bien vamos a abrir lo que es nuestro editor visual studio co y bueno yo voy a usar este editor aquellos que no lo tengan lo pueden descargar en la página oficial visual studio co entran lo descargan lo instalan y no tiene ningún costo y es totalmente gratuito porque vamos a utilizar este porque es totalmente gratuito y tiene muchas ventajas ok voy a crear una carpeta aquí lo cual voy a nombrar como imagen centrada centrada ese nombre es como ustedes gusten yo lo estoy nombrando de esta forma que voy a arrastrar mi carpeta hacia visual studio co voy a dar aquí que yes voy a hacer un poco más grande de esta parte y aquí lo voy a cerrar voy a cerrar también este y listo voy a crear aquí dentro de este que está indicando que ya estamos en la carpeta voy a crear un index punto html y voy a crear una estructura básica html 5 listo guardamos y vamos a empezar a crear nuestra estructura aquí lo que vamos a hacer simplemente es crear lo que sería un img para meter nuestra imagen y ya tengo una imagen que voy a poner ustedes pueden poner la imagen que guste y lo que voy a hacer es mandar a llamar ese imagen voy a poner 1 punto png guardamos y vamos a vamos a instalar un plugin para poder visualizar en tiempo real nuestros cambios voy a ir directamente aquí lo voy a instalar el plugin se llama live server ok y lo voy a instalar lo instalamos y listo ya tenemos aquí lo que sería nuestro nuestro plugin para qué es este plugin para poder ver en tiempo real los cambios que vamos realizando si no lo quieren instalar no hay ningún problema nada más van aquí lo pueden arrastrar y nada más le dan recargar recargar en los cambios pero para aquellos que lo instalaron pues simplemente vamos a hacer lo siguiente vamos aquí a darle open with live server y les va a abrir lo que es un servidor les va a abrir un servidor local para cada vez que realicen o guarden algo les aparezca el cambio por ejemplo si le damos aquí width y le damos queremos 150 píxeles guardamos aquí pueden ver cómo nos va realizando los cambios por ejemplo ahora voy a poner height que lo quiero a 150 píxeles aquí ya está ok entonces les voy a enseñar cómo centrar lo que sería una imagen en HTML en CSS tenemos una etiqueta la cual se llama center ok esto va a ser una forma en la que lo podemos hacer podemos cortar y pegar y como pueden ver se centra en esta imagen entonces esta es una forma en la que podemos entrar una imagen en HTML en CSS también la otra forma es por ejemplo bueno es la forma que tenemos más bien pero si tuviéramos dos imágenes y no quisiéramos que estuvieran de esta forma pues simplemente ponemos un VR dentro de ellas y como pueden ver se posicionan de esta forma entonces esta es la forma como podemos entrar una imagen en HTML en CSS entonces espero les haya servido no se olviden suscribir al canal también si quieren practicar ahí tengo varios videos para que puedan practicar haciendo algunas páginas gracias por ver el video hasta luego